Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte ¿Quién pudiera vivir? Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme curarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mi amor Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte ¿Quién pudiera vivir? ¿Quién pudiera vivir? Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme curarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años No importa que todos Se opongan Si nuestro cariño es sincero No importa la envidia Y la ofensa Si sabes que siempre te quiero Porque jamás te olvidaré Porque jamás te olvidaré Dejar de amarte Es imposible Porque jamás te olvidaré Dejar de amarte Es imposible Dejar de amarte Une tu amor Decídete Decídete por mí Decídete por mí Decídete por mí Decídete por mi corazón Decídete Decídete por mí Decídete por mi corazón No importa que todos se opongan Si nuestro cariño es sincero No importa la envidia y la ofensa Si sabes que siempre te quiero Porque jamás te olvidaré Dejar de amarte es imposible Porque jamás te olvidaré Dejar de amarte es imposible Une tu amor a mí y yo Siempre estaremos juntos tú y yo Deja toda la duda Ven para darte mi corazón Decídete 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 por mí Decídete por mi corazón Decídete 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 por mí Decídete por mí Corazón Decídete 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 Nuestra felicidad, nuestra felicidad Azules luceros se marchitarán y los juramentos nadie cumplirá Pero yo amor mío seguiré tenaz Buscando tus besos de felicidad Nada hay en el mundo como tu mirar Ni dicha más grande que saberte amar Por eso Adelante siempre buscará Nuestros corazones, la felicidad Porque lo especial, lo más importante Y lo más hermoso es Nuestra felicidad Nuestra felicidad Seguiré buscando la felicidad Que tú me ofreciste y me vas a dar Seguiré luchando hasta alcanzar Junto a tu cariño mi felicidad Porque lo especial, lo más importante Y lo más hermoso es Nuestra felicidad Nuestra felicidad Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como su amor cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final Al final lo que es Ver como su amor que es mío Se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Cómo sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío Se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré La amaré Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidarlo Aunque no estés para amarnos Siempre te de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que suena triste Como un recuerdo de amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé por qué te de recordar Yo no sé por qué te fuiste Te podré olvidar El amor El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí El amor respetiste El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ya estás contenta Acabaste con mi vida Mentiste al decir Que me querías Juraste que el amor Que tú me dabas Era sincero Y yo en ti quería Solo recuerdos Quedaron en mi vida Tristes recuerdos De lo que fue tu amor Amor, te adicionero Ya te olvida Donde puedes marchar Ya estás contenta Acabaste con mi vida Mentiste al decir Que me querías Que me querías Juraste Que el amor Que tú me dabas Era sincero Y yo Y yo en ti creía Solo recuerdos Solo recuerdos Quedaron en mi vida Tristes recuerdos De lo que fue tu amor Amor Amor, traicionero Ya te olvida Donde puedes marchar Amor, traicionero Ya te olvida Donde puedes marchar Amor, traicionero Mirando un poco A la ventana ¿Qué hora es? Es tarde Y no me duermo Me pasas por la mente Una y otra vez Y trato de darme Un poco de valor Pensando que me llamarán Y yo que tan seguro estaba Nunca me preocupé Debí pensar un poco en ti Tu nombre lo repito Una y otra vez Y finjo de tenerte Hablando a solas A una fotografía Más que me has hecho Que todo se me viene encima Ahora Ahora Que ya nada tengo Ahora Cuanto más te pienso Más te quiero Cuanto más te busco Más te pierdo Ahora 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 Que con nadie quiero Ahora Mientras pienso que fue culpa mía Solo queda Mi extraña melancolía Y sigo dando vueltas Sin poder dormir Tu imagen no se aleja Mil cosas pasan por mi mente Tal vez no fui yo muy consciente Cuando te tuve aquí De nada vale fingir Fingir, seguir Si tú no estás Ahora 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 Que ya nada tengo Ahora Cuanto más te pienso Más te quiero Cuanto más te busco Más te pierdo Ahora 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 Contigo mi amor Qué bonito es Ver como la vida Se hace más feliz Contigo mi amor Solo sé vivir De sentir tus besos Y la sensación De mirarme en tus ojos Y pensar como el tiempo Ha logrado mi vida Nuestra unión Nuestra unión Nuestra unión Nuestra unión Son momentos distintos Cuando estoy a tu lado Yo jamás he soñado Tanto amor Contigo mi amor Yo no sé sufrir Yo no sé rogar Para que si tú estás Para que si tú estás Contigo mi amor Qué difícil es Conocer tristezas Conocer dolor Las palabras queridas Muchas veces no bastan Para que tú comprendas Este amor Este amor Son momentos distintos Cuando estoy a tu lado Yo jamás he soñado Tanto amor Conocer dolor Conocer dolor Conocer dolor Soy a tu lado Yo jamás he soñado Tanto amor Tanto amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. No puedo imaginar cómo pude cambiar cuando vi que estabas junto a mí. Nunca pensé en dudar, solo pensé en jugar y ahí está, te quiero de verdad. Si pudiera estar junto a ti, no cuesta nada soñar. No puedo confiar, esta es la realidad, nada más. Música Si intento continuar, solo junto a ti, ¿qué más da? Si el tiempo lo dirá, oh no, es de verdad. Si pudiera estar junto a ti, no cuesta nada soñar. Y puedo confiar, que esta es la realidad. No cuesta nada soñar. Puedo confiar, que esta es la realidad, nada más. Música 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 Sé que estás llorando por mí, que siempre tú te acordarás. Lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó entre los dos. Música Sé también que lo negarás, tú dirás, que no es verdad. Música No podrás olvidarme jamás. Ni el beso, ni el beso aquel que te dio mi querer. Música 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 Solo mi amor te pertenece, solo mi alma piensa en ti. Música 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 Tú muy bien lo sabes, te sueño y te extraño, pero en silencio Sólo mi amor te pertenece, son ansias de un querer que ama con ternura Este amor incontenible como el mío no hallarás nunca en tu vida Sólo yo sé cuánto te quiero, que por ti mucho he sufrido, que tu amor me hará feliz Por cada queja tuya habrá una rosa, por cada llanto tuyo habrá una hazaña Un secreto te haré, yo siempre rosas, si a tu tierno corazón alguien, alguien me engaña Sólo yo sé cuánto te quiero, que por ti mucho he sufrido, que tu amor me hará feliz Temor tengo a decir cuánto te extraño, que siempre te recuerdo, que jamás te olvidaré Tus ojos son como luceros, que iluminan mi camino y alumbran mi vivir Solo mi amor te pertenece, y así quiero tenerte en mis brazos Vida mía Tengo un amor que es un caldo del Señor Que me ha dejado solo, sin ver el sol Tengo un amor que es como un aburrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las horas buscando paz Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Y mi corazón está en mis brazos, y mi corazón está en mis brazos Tengo un amor, y mi corazón está en mis brazos, y me desespero y no tengo valor Para irme de ti, mi corazón está en mis brazos, y mi corazón está en mis brazos, y mi corazón está en mis brazos Tengo un amor que es una celda, una prisión, que me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo, que me ha dejado solo, sin ver el sol Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Y mi corazón está en mis brazos, y mi corazón está en mis brazos, y mi corazón está en mis brazos, y mi corazón está en mis brazos Tengo un amor que no es amor, que me hace daño y mi corazón está en sus manos, me desespero y no tengo valor para irme de ti, amor. Tengo un amor que no es amor que me hace daño y mi corazón está en sus manos, me desespero y no tengo valor para irme de ti. Tengo un amor que no es amor que me hace daño y mi corazón está en sus manos, me desespero y no tengo valor para irme de ti. Hace horas que siento una tristeza tan grande, que no sé ni lo que hacer ni sé por dónde ir. Hay tantas cosas que quisiera decir, pero ya no estás aquí. Te lloro, sin comprender, te lloro. Tan solo intento asegurar la cabeza, pero vuelve a suceder. Cierro los ojos y en la noche me quema la voz de aquella mujer. Y lloro, sin negar, seré. Lloro. Lloro. Lloro por todos los sueños perdidos. Parece mañana que nunca llegó. Parece mañana que nunca llegó. Lloro de rabia y me duele el olvido. Lloro por los dos sin llanto. Lloro por todos si fuera preciso. Lloro por tantos y tantos recuerdos. Lloro por todo y por todo te digo. Te espero, te quiero. Lloro en silencio y se abre la herida. La herida que el tiempo nos cicatrizó. Lloro. Lloro por todos los sueños perdidos. Por ese mañana que nunca llegó Lloro por todo y por todo te digo Te espero, te quiero, te amo Te quiero Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Gio un intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Al menos quedo a te Solo esta noche Prometo no tocarte Con cada hombre Amigos Amigos Que se llaman tú Solo por eso Tú me ves a verme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir Que se llaman tú Busca una excusa Y luego marchas a ti Porque de mí No debieras preocuparte No debieras preocuparte Que yo te escribiré Hay una excusa Hay una excusa No debieras preocupación Recuerda que También a ti Te he perdonado Y en cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te he perdonado Y te he perdonado Con esta historia Entre tus dedos No te quiero Ya no tengo miedo Ya toda mi vida Eres tú Vivo Tu respiro Que queda aquí Que consumo Día tras día No puedo Dividirme Ya entre Tú y Mil mares No puedo No puedo Estarme Quieta Y esperarte Yo que Yo que habría Estado Por ti En cualquier Lejana Ciudad Sola Por instinto Sabiendo Amarte Sola Y siempre Ya junto A ti No puedo Dividirme Dividirme Ya entre Tú y Mil mares No puedo Ahora Estar Cansada De esperarte Bueno Mi vida No No aguanto Amor O regresas O quédate No vivo Ya No sueño Ya Tengo miedo Ayúdame En mi vida No Te creo Amor Te me vas Y todavía Me juras Que es La última Es mejor Si no Te fío Te busco En la noche Intada Estrella Tu Reflejo Más Todo Esto No Me Basta Ahora Tengo Mi vida No No aguanto Amor O regresas O quédate No vivo Ya No sueño Ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida No Te creo Amor Que me vas Y todavía Me juras Que es La última La última Es mejor Si no Me Fío No puedo Dividirme Ya Entre Tú Y Mil Mare No puedo Ahora Estarme Quieta Y Esperarte No puedo Vivirme No No me Pidas Que te Saque De Mi Vida Sabes Bien Que esto No es Nada Personal Yo no No sé Yo no sé Quién Te contó Tantas Mentiras Que ahora Tú te quieres Ir de la ciudad Como quisiera Tomarte Entre Mis brazos Pero Nunca En contra De Tu Voluntad Que te Quedas O Te Vas Ya No Es El Caso Solo Sé Que Necesito Otra Oportunidad No Sé Que Pude Yo Haber Hecho Mal Para Que Me Deje Solo En Esta Oscuridad Que No Ves Que Estoy A Punto De Llorar Si Esto No Es Amor Si No Es Amor Entonces Que Le Digo A Mi Corazón Que Por Primera Vez Se Equivocó Dime Si Esto No Es Amor Tú Dime Si Esto No Es Amor Yo No Sé Cómo Decirte Que Lo Siento Te Seguro Que Vas A Sobrevivir Ya Tu Vida Tendrá Mejores Momentos Debe 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 Que Tú No Eras Para Mí No Sé Que Pude Yo Haber Hecho Mal Para 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 Que Me Deje Solo En Esta Oscuridad Que No Ves Que Estoy A Punto De Llor Si Esto No Es Amor Si No Es Que Le Digo A Mi Corazón Que Por Primera Vez Se Equivocó Amor Dime Si Esto No Es Amor Si No Es Amor Si No Es Amor Si No Es Amor Tú Dime Si Esto No Es Amor Amor Si Entonces Que Le Digo A Mi Corazón Que Por Si No Es Amor Te No Quiero Estar sin ti si tú no estás aquí me sobra el aire no quiero estar así si tú no estás la gente se hace nadie si tú no estás aquí no sé qué diablos hago amándote si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas no quiero estar sin ti si tú no estás aquí me falta el sueño no quiero andar así latiendo un corazón de amor sin dueño si tú no estás aquí no sé qué diablos hago amándote amándote si tú no estás aquí si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas derramaré derramaré mis sueños si algún día no te tengo lo más grande se hará lo más pequeño pasearé 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 en un cielo sin estrellas sin estrellas esta vez tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso no te vayas nunca porque no puedo estar sin ti si tú no estás aquí no sé qué diablos hago amándote si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí no sé qué diablos hago amándote si tú no estás aquí y sabrás que Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí porque me dejaste tan solo sin rumbo en mi vida sin tu amor tú y yo descubrimos el primer amor quisiera volver a comenzar ya no puedo soportar es terrible este dolor me es difícil olvidar esa luz de tu mirar necesito tu calor como cuando estabas tú la, 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 la la, 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 la la, 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 la ¿Por qué me dejaste tan solo? Sin rumbo en mi vida, sin tu amor Tú y yo descubrimos el primer amor Quisiera volver a comenzar Ya no puedo soportar, es terrible este dolor Me es difícil olvidar, es al despedirar Necesito tu calor, como cuando estabas tú La, 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 la La, 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 la... Y ya no sé qué hacer Quiero tenerte otra vez en mis brazos Saciarme con tu amor Abrigarme en tu calor Y la distancia te aleja más Tanto que no sé dónde estás Y si me recordarás Te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti Ya no sé lo que es vivir Siento un vacío en mi corazón Parece una prisión Me atrapan tus recuerdos Y me pregunto que nunca fui Porque me alejé de ti Si siento que te quiero Y la distancia te aleja más Tanto que no sé dónde estás Y si me recordarás Te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti Ya no sé lo que es vivir Ya no sé lo que es vivir Y la distancia te aleja más Tanto que no sé dónde estás Tanto que no sé dónde estás Y si me recordarás Te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti Ya no sé lo que es vivir Y la distancia te aleja más Tanto que no sé dónde estás Y si me recordarás Y si me recordarás Y si me recordarás Te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti Ahora comprendo que sin ti Ya no sé vivir sin ti Ya no sé vivir sin ti Vivir sin ti Estuve con otra Queriendo olvidarte Y no fue imposible De mi mente arrancarte Era tan hermosa Perfecta Buena amante Que no dude un minuto Con ella enredarme Era obsesionante Ver su cuerpo sobre mí Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío Sin final Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te va a olvidar Aún no sé por qué Te fuiste de mi lado Te fuiste de mi lado Aún lloré compartida Quiero abrigar Quiero abrigarme Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Y es que yo te llevo Una bala En mi ser Te llevo Te llevo Te llevo En mi ser Te llevo En mi ser Te llevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Pero yo te quise Yo te quise Yo te quise Yo te quise Oh, 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 oh Olvidar Yo te quise Yo te quise Yo te quise Yo te quise Olvidar Y tus besos borrar Te quise olvidar Y tus besos borrar 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 Las flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor, en amargura se volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido, todo ya quedó Ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran, la luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años, ya él se olvidó De el amor que prometió cuando la conoció Entra a la habitación y en la cama Él la vio, toca su cuerpo frío La tristeza la mató Las flores ya llegaron, el poema empezó Sobre una tumba fría, él llora su dolor Él solo quiere regresar el tiempo que pasó Para poder perderse así en la hermosura de su voz Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido, todo ya quedó Y al océano va perdido su color azul Las estrellas miran, la luna lo abraza Y un ángel llora Las estrellas miran, la luna lo abraza Y un ángel llora Y un ángel llora Y un ángel llora Y un ángel llora Ven a mí Cuando no puedas dormir Si quieres hablar Si quieres hablar Ven a mí Ven a mí Ven a mí No me despertarás Yo estaré Pensando en ti Ven 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 que mis labios son de ti Se sienten vacíos Si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de ti Acaricia en el aire Acaricia en el aire Si no estás aquí Ven a mí Cuando quieras hablar Cuando quieras reír Cuando quieras llorar Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Cuando quieras reír Cuando quieras besar Ven a mí 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 No me molestarás Yo estaré Ven a mí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Ven que mis ojos son de ti No miro al cielo Si no estás aquí Ven a mí Ven a mí Ven que mis pasos son de ti Camino sola Si no estás aquí Ven a mí 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 Ven que mis labios son de ti Se sienten vacíos y no estás aquí Ven de mí Ven que mis manos son de ti Acariciando el aire si no estás aquí Ven de mí Donde quiera que tú estés Ven de mí Ven de mí Ven de mí Sé que el tiempo lo borra todo Y en la distancia Viene el olvido Yo no he podido Te llevo dentro Te siento mía Tan solo mía Te imagino en el amor En mis noches En mis sueños Si volverás A veces me propongo Y olvidarte Yo no he podido Yo no he podido El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos Y ahora te alejas otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te le di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! La, 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 la... Yo recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías Mujer, destruiste ese amor que te di con ilusión Mujer, yo confío en ti Yo que pensaba que era todo para ti Ya no te alejas sin decirme ni un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, ya se ha hecho daño Vete, estás vacío Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, lejos de aquí Vete, me has hecho daño Vete, estás vacío Vete, me has hecho daño 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 Vete, me has hecho daño